Este mensaje dura tan solo 30 segundos y en este tiempo te queremos invitar a que nos mandes un video donde expreses tu opinión al respecto de este señor. Sí, el diputado Fernández Noroña, que fue nuestra voz tres años en la Cámara de Diputados y que queremos manifestar nuestro agradecimiento y hacer un video de todas sus opiniones. Puedes mandarlo a jóvenesconnorona.com y gracias por participar. Gracias.